Hola hermanos, Javier Santillán, soy de Cabales y bueno, el placer de haberlos visto como el año pasado aquí, en Las Peñas también el año pasado nos hemos cruzado, así que un gusto volver a verte y bueno, un saludo para toda la audiencia. Bueno, contame qué es lo que traen para esta noche aquí en Jesús Mario. Y este año, más que nada venimos a redoblar la apuesta, venimos a confirmar el premio revelación que nos dieron el año pasado y el año pasado nos tocó cantar a las 7 de la tarde, si bien habían 6.000 personas, nos quedamos con esa espina de no poder cantar a todo el país por la tele y que nos conozca el estadio lleno, así que venimos a eso, a redoblar la apuesta, que nos conozca el país y bueno, traemos un repertorio de zambas, chacareras, canciones y bueno, esperamos que a Córdoba, a Jesús María y al país le guste un poco Cabales. ¿Cuánto hace que el grupo se afarmó? Hemos cumplido 3 años hace poquito, en el 2014, nos hemos juntado a fin del 2014, así que estamos con 3 años ya de haber nacido y de estar cantando hace 2, así que estamos contentísimos porque va caminando con paso firme, no muy rápido, pero con paso firme y por eso estamos muy contentos, la verdad. Son otros integrantes, ¿cómo estás? Contame, ¿qué tiene el repertorio, temas propios, clásicos, salteños, clásicos del país? Ritmos clásicos por lo menos, vamos a hacer zamba carpera bien salteña, de uno de los autores que anda haciendo fuerza allá en Salta, de Roberto Ternán, vamos a hacer, se habla mucho de Salta, esa zambita, de cómo se canta allá, un gatito, un gatito de doble giro, también eso, bien bailable, y después algunas cosas para las damas también, como corresponde, y mucho ritmo también. Bien, les pido un regalo para Cadena Norte. Atento, Claudio, ¿eh? La gente de Cabales a través de la RAG. Dale. Y ahora me quedé sin ti, me quedé sin tinto para tomar, y todavía me sobran como diez noches de carnaval, y todavía me sobran como diez noches de carnaval. Abrazo para todos, feliz año. Qué problema quedarse sin tinto, ¿eh? Y sí, que esté claro, nos quedemos sin cualquier cosa menos sin tinto. Correcto. Que tengan un buen año, ¿eh? Igualmente, hermano. Cabales, que enseguida va a estar en el festival. A las doce, sube Cabales.